La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, presenta Es decir, los hombres y las mujeres tenemos acceso a los mismos recursos de la misma forma y seguramente nuestra conclusión va a ser no. Vienen trabajando de manera conjunta para establecer una ruta a través de la cual la mujer encuentre posibilidades de defenderse y de prevenir las afectaciones a la mujer. No se trata solo de actuar una vez ocurren unos hechos, se trata de buscar prevenir que evidentemente se afecte a nuestras mujeres en la Costa Caribe colombiana y en el Departamento de la Tierra. Bienvenidos a Construyendo Buenas Prácticas en Administración Pública. Un saludo muy especial para todos ustedes. Este es el espacio que les informa sobre el servicio público del país e integra a funcionarios, estudiantes y ciudadanos. Es momento de iniciar nuestro programa lleno de pasión y valores, ESAP. Considero que la acreditación trae consigo no solamente el goodwill que merece nuestra institución por casi 60 años de trabajo y de formación en lo público, sino también que nos pone en el ámbito de la calidad académica del país. Esto, a su vez, beneficia a todos los ámbitos, a los estudiantes. El ser estudiante de una institución acreditada le permite garantizar que lo que está aprendiendo va ligado a la calidad, a la coyuntura, a la realidad que vive el país. A nuestros docentes, que los hace o los obliga a ser competitivos y en el gremio académico, poder hablar el lenguaje que se viene hablando en términos de calidad, en términos de realidad. Y, lógicamente, para nosotros, la parte administrativa que nos pone un reto, una vara bastante alta, y es alcanzar esos estándares de calidad que se exigen en nuestro país, pero que también seamos capaces de sostenerlos y, a su vez, tener las capacidades y la tranquilidad por el proceso de hablar en términos nacionales e internacionales. Esto traerá consigo, repito, el UBUDUIL, pero también el posicionamiento cada día de nuestra Escuela Superior de Administración Pública. Podemos decirlo con tranquilidad que en la territorial Antioquia-Chocó venimos trabajando de la mano con la Dirección Nacional para que este proceso se cumpla. El sentido de pertenencia, la socialización, el consentimiento, el hacernos todos los días responsables en los diferentes estamentos de la institución hace que la territorial Antioquia-Chocó venga dando pasos agigantados para la acreditación y sentirnos tranquilos y responsables de que vamos de la mano con la Dirección Nacional. Lo vamos a lograr. Las mujeres, como titulares y sujetas de derechos, podemos y debemos exigir el acceso a la justicia de género como un derecho humano fundamental. A continuación, nos invitamos a ver los sucesos que marcaron la semana en la Escuela Superior de Administración Pública, SAP. El pasado mes de octubre, en las instalaciones del Centro de Eventos de Convenciones G-12, la Subdirección Académica de las Facultades de Posgrado y Pregrado de la SAP le otargaron grado a 180 estudiantes de maestrías y especializaciones en Administración Pública, Administración Pública Contemporánea, Derechos Humanos, Finanzas Públicas, Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano y Regional, Gestión Pública y Proyectos de Desarrollo. Por otro lado, y con gran satisfacción, 40 nuevos estudiantes recibieron grado en Administración Pública y Administración Pública Territorial. En todo el territorio nacional se graduaron 680 estudiantes en Administración Pública Territorial y posgrados 207 estudiantes. Es de resaltar que estos profesionales serán los grandes garantes del servicio público y administrativo del país. Es por esto que se verán comprometidos a desempeñar las funciones que les sean concedidas con responsabilidad, eficiencia, disciplina y servicio de patria, así como lo ordena el juramento de los alumnos de la Escuela Superior de Administración Pública. En segundo regresamos con más información de interés a Construyendo Buenas Prácticas en Administración Pública. Podemos decir que la justicia de género es garantizar a todos los ciudadanos sus derechos humanos a través de la igualdad, la equidad y la no segregación. Los 115 mililitros de agua potable que bebe Juan todas las noches antes de dormir son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Los invitamos a ver en Tenis y Jeans, la sección donde los estudiantes de la ESAP participan activamente en nuestro programa. Cami, imagínate que hace poco me puse a ver noticias en los periódicos, en los medios de comunicación en general y hay un tema que me tiene súper, súper abrumado y es el tema de la violencia contra la mujer. Me genera incógnitas, insatisfacciones, tantas cosas. Amiga, triste, triste porque es la realidad que estamos viviendo ahora y tú sales en la mañana, compras el periódico y cinco titulares de abusos contra la mujer, de violencia contra la mujer. Y hay una cosa que quería tocar contigo. Imagínate que leyendo en la región del Atlántico es donde se presenta más alto índice de violencia contra la mujer. Me parece vergonzoso, pero sabes que ya la gobernación del Atlántico está trabajando para disminuir este tipo de violencia contra la mujer. Claro, problemas como qué instituciones actúan sobre esto. ¿Qué hace el gobierno contra esto? ¿Qué estrategias están planificando para dar cara a este problema? ¿Qué te parece si contactamos al gobernador del Atlántico, José Antonio Cejebre, para que nos ayude a aclarar las dudas que tenemos acerca de qué se está haciendo en el Atlántico por esto? ¡Vamos! Señor gobernador José Antonio Cejebre, estamos aquí en TNCG y queremos hacerle una serie de preguntas. La primera es, ¿qué estrategias está trabajando en conjunto la gobernación, la Consejería de la Mujer, el ICBF, la Policía y la Fiscalía General de la Nación para actuar cuando se presentan hechos de violencia contra la mujer? El Departamento del Atlántico normalmente realiza y trabaja construyendo sinergias con el propósito de poder lograr defender a nuestras mujeres cuando han sido afectadas por cualquier causa y de diferentes maneras. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, la Consejería para la Mujer, la Secretaría de Mujeres del Departamento, que es una de las primeras en la costa caribe colombiana, vienen trabajando de manera conjunta para establecer una ruta a través de la cual la mujer encuentre posibilidades de defenderse y de prevenir las afectaciones a la mujer. No se trata solo de actuar una vez ocurren unos hechos, se trata de buscar prevenir que evidentemente se afecten a nuestras mujeres en la costa caribe colombiana y en el Departamento del Atlántico. Hace poco se realizó la última estrategia, que es lograr tener a guardianes de la mujer y de la defensa de los derechos de la mujer. Logramos que un grupo muy importante de hombres se certificara y se formara en la defensa de los derechos de la mujer, conociera la ruta de atención a la mujer afectada y la ruta para prevenir que se afecte a nuestras mujeres en el Departamento del Atlántico. ¿Cómo desarrollar una estrategia de capacitación para que los comisarios de familia, los servidores públicos de los diferentes municipios del departamento valoren de manera especial a la mujer que está en riesgo de ser vulnerada o violentada física o psicológicamente? En nuestro departamento trabajamos en una estrategia por lograr que el mayor número de comisarios pueda conocer no solo las rutas de atención a la mujer en caso de ser afectada o para evitar ser afectada, sino que también estamos logrando que nuestros comisarios o un grupo muy importante de ellos pueda formarse a través de maestrías que están cursando en la Universidad del Atlántico. Eso permite la formación de nuestros comisarios, eso permite tener unos comisarios con muy buenos conocimientos, conocedores de la problemática de la mujer, pero adicionalmente de las posibilidades y de las rutas de atención a nuestras mujeres en el Departamento del Atlántico. Por último, ¿cómo están trabajando y a través de qué secretarías la prevención de la violencia contra la mujer? Tratamos de trabajar de manera integral con la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Capital Social y adicionalmente a eso con la Secretaría de Educación. Esas tres secretarías trabajan de manera armónica para prevenir casos de abusos a nuestras mujeres, a nuestras niñas y en general a nuestros niños. Y tenemos un programa con las cajas de compensación familiar que buscan ante todo prevenir el embarazo en adolescentes y prevenir afectaciones a niños y niñas en el Departamento del Atlántico. Doctor José Antonio Cejebre, gracias por su atenta atención. De manera muy especial quiero agradecer a la ESAB, agradecer a este prestigioso programa que busca mejorar la administración pública y que busca desarrollos importantes para la gestión de políticas públicas, por permitirnos la oportunidad de dar a conocer al país la problemática de la mujer en nuestro departamento y las acciones que se adelantan para desarrollar a nuestras mujeres, pero por sobre todo para protegerlas y lograr que evidentemente puedan tener posibilidades muy importantes para su desarrollo y para su progreso. Esto fue todo por hoy, aquí en Tenis y Jeans. Hasta luego. Garantizar a las mujeres por medio de la equidad e igualdad el cumplimiento y la aplicación de las leyes basadas en el artículo 1257 del 2008. Llegó la hora de ver, nos puede pasar, relatos que le llegan a usted para no tropezar en el ejercicio de la administración pública. Históricamente, la mujer ha desempeñado un papel en nuestra sociedad de carácter trascendental. Ha forjado hombres a partir de la familia. Ha demostrado ser una excelente administradora. Ha demostrado que a partir de su célula básica, la sociedad se construye. Oiga, en la época de mi mamá y de mi abuela, a las mujeres las tenían como muebles solo para quitar hijos. Más adelante y con el paso del tiempo, ha conquistado derechos. Derechos tales como el voto. Derechos tales como el poder ejercer un cargo público. Derechos tales como su participación en los diferentes ejes de la sociedad. Esas diferentes actividades han sido reconocidas legalmente. Pero infortunadamente, a nivel oculto y a nivel privado, sigue persistiendo la violencia. Una violencia que la afecta físicamente, pero también la ha afectado psicológicamente. Señora o señorita, quédase usted misma. Por lo tanto, no se deje maltratar. Denuncie. En este sentido, no se han divulgado realmente todas las diferentes agresiones y todas las diferentes formas a través de las cuales ha sido afectada. Y recientemente hemos tomado conciencia de esta situación. ¿Qué hemos hecho al respecto? Al respecto, se han formado políticas de protección a la mujer. Se han legislado muchos tipos penales para que se castigue a quienes abusan de la mujer. Este punto hoy nos pone en una situación importante de reflexión. Porque la mujer no solamente tiene que conquistar espacios a nivel público, sino que también tiene que conquistar espacio privado de respeto. Por eso está trabajando el Estado colombiano. ¿Cómo lo estamos haciendo? Para que se respete a la mujer en su esencia, no solamente por ser mujer, sino porque es un ser humano. De manera inicial y tiene su derecho fundamental a ser respetada como persona y a seguir aportando dentro de esta sociedad. Y para la mujer también hay una importante obligación. Y es la obligación de no permitir que el irrespeto, que la violencia, que las afectaciones a su persona persistan y continúen. Debe denunciar, debe no ser tolerante y debe hacerse respetar a sí misma. A la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa. Y el hecho de mantener la familia unida, por favor, no se deje maltratar. ¿Cómo? A través de los mecanismos legales que se han creado para el efecto. Deberá acudir tanto a la Fiscalía como a los defensores de derechos humanos para que no se permita y no ser tolerante con esta clase de actuaciones. ¿Hoy qué estamos haciendo? Hoy tenemos normatividad. Hoy tenemos normatividad que castiga a las personas que irrespetan los derechos de la mujer. ¿Y qué tiene que hacer la mujer? No ser tolerante con estas situaciones, no ser tolerante con la violencia. O sea, denunciar y no permitir que afecten su dignidad a través de maltrato físico o de maltrato verbal. Con esa actitud de autorrespeto está generando y construyendo una mejor sociedad. Está formando mejores hombres para el futuro y está generando unas bases sociales sólidas que le van a ayudar a este país a construir paz en equidad. En equidad y en respeto por cada uno de los integrantes de esta sociedad. Eso nos está sucediendo. La normativa desde la Constitución de 1991 ha sido bastante enfática en incluir una serie de acciones afirmativas tendientes a equiparar y equilibrar un poco las cargas sociales de manera que se equilibren entre ellas y entre otras muchas las luchas de género. Y desde esa perspectiva la contratación pública no ha sido ajena a esta tendencia que la Constitución de 1991 ha marcado. Y en ese sentido se han creado instrumentos incluso desde el año 93 como la ley 82 que ha establecido una serie de mecanismos tendientes a la protección y al estímulo de la madre cabeza de familia. La ley 1232 que también se ha referido de manera general al estímulo para la contratación de organizaciones que involucren a madres cabezas de familia y a mujeres en términos generales para la prestación de servicios y construcción de vivienda. Existen otros mecanismos como la ley 581 que ha previsto la incorporación de mujeres en misma proporción que hombres a la hora de calificar concursos de méritos en procesos de selección de carrera en el Estado en términos generales. Y adicional a todo lo anterior ha habido lineamientos de política pública a través de COMPES donde se han dado algunas instrucciones, algunos lineamientos acerca de cómo involucrar, por ejemplo, de cómo potenciar o proteger a las madres comunitarias que tienen una protección especial y diferencial a las madres cabezas de familia pero que también tienen cierta protección y protagonismo en el marco de las compras públicas como una preocupación del Estado en ese sentido. Recuerden que la administración pública es un aspecto esencial en la participación ciudadana y que sus inquietudes y sugerencias son bienvenidas para mejorar el servicio con la comunidad. En segundos regresamos. La energía que utilizaron las 18 bombillas para iluminar la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. La investigación y la docencia son pilares esenciales en el trabajo diario de la Escuela Superior de Administración Pública. Cuando yo conocí a Ramiro, lo conocí siendo estudiante del ensayo y mensajero. En su momento, un muchacho de escasos 22 años quería formarse, quería capacitarse y quería salir adelante. Era la oportunidad que tenía. Inicio como auxiliar de servicios generales en el año 1989, se da la posibilidad de una vacancia en el cargo de pagador. Siendo pagador y habiendo concursado para el cargo, 10 años más tarde, en el año 1998, se da la posibilidad de ingresar a un nivel profesional. Realmente ha valido la pena y es un gran orgullo realmente pertenecer a ese proceso que mi papá ha ido construyendo en la SAP. Se da la posibilidad a través de la gobernación del Departamento del Tolima de que sea tenido en cuenta mi nombre como el director territorial a partir del año 2009. Como director, que ha luchado mucho para conseguir el terreno y la SAP concesionada en el Tolima como está. Considero fundamentalmente que la familia es el resorte principal, es el soporte fundamental en la formación y la superación de cualquier persona que se proponga, que tenga metas y que tenga objetivos. Es una persona intachable, o sea, en todos los aspectos es una persona humilde, es una persona muy inteligente, muy comprensible. Son las que me motivan para trabajar día a día por ellos. En últimas son las personas con las que uno comparte el día a día, con las que comparte también los éxitos, las alegrías, las tristezas. Pero en últimas son aquel grupo familiar los que lo confortan a uno y lo sacan adelante en cualquier propósito de vida que uno tenga. Eliminar las barreras en razón de género y ayudar a disminuir la violencia contra las mujeres y la discriminación. Los trámites administrativos son reducidos cada día en el Servicio Público de Colombia y la disminución de esos procedimientos fortalece el funcionamiento del Estado. Es momento de saber lo que viene en la Escuela Superior de Administración Pública. Semana Internacional de la ESAP 2015. Conozca todos los detalles en un gran especial. Este lunes 9 de noviembre a partir de las 2 de la tarde por Canal Institucional. Porque ESAP forma líderes para el buen gobierno. Construyendo buenas prácticas en administración pública ha llegado a su final. Los dejamos con una receta de buen gobierno y nos vemos la próxima semana por el Canal Institucional. ¡Hasta en fin! El gran debate de nuestra sociedad es cómo distribuimos los recursos. Cómo hacemos que el ingreso a los recursos, el acceso a los recursos sea más equitativo. Y que ese acceso a recursos con una mayor equidad nos permita hacer una sociedad más justa y más equitativa. En términos generales, esa equidad, o más bien, esa inadecuada distribución que se da entre nuestra sociedad, se refleja entre hombres y mujeres. Es decir, los hombres y las mujeres tenemos acceso a los mismos recursos de la misma forma y seguramente nuestra conclusión va a ser no. Culturalmente hemos identificado en ámbitos laborales, en ámbitos escolares y en la cotidianidad, elementos que permiten diferenciar a hombres y mujeres respecto a la manera en que accedemos a los recursos. El pedazo más grande de carne en la casa se le da al hombre. Normalmente, los niños más grandes son los que comen más. Las niñas son las que se les sirven menos. Si no hay muchos recursos en la casa para estudiar, es más fácil que se le financie la educación al niño que a la niña. Muchas veces en lugares donde no hay acueductos, son las niñas las que tienen que ir por agua. Los niños, mientras tanto, tienen que trabajar o tienen que estudiar, lo que significa una mejor oportunidad para ellos. Este tipo de inequidad, este tipo de discriminación ha generado, entre otras cosas, y ha redundado en una violencia inusitada hacia la mujer. Colombia es uno de los países que más altas tasas de violencia y de homicidio registra en mujeres en América Latina. Y América Latina, una de las regiones más violentas hacia las mujeres en el mundo. La pregunta es, entre hombres y mujeres, ¿cómo estamos haciendo la distribución de los recursos? ¿Será que estamos accediendo de la misma forma a lo que necesitamos para desarrollar toda nuestra potencialidad? La ley 1257 y políticas públicas orientadas a la equidad y defensa de los derechos de la mujer, nos dicen hoy y nos ponen esa pregunta. Probablemente los conflictos que existen entre hombres y mujeres, que se han venido traduciendo en violencia y en exclusión, históricamente es importante que hoy empecemos a abordarlos. ¿Será necesario empezar a hacer algunos cambios? Sí, seguramente. Hombres y mujeres somos distintos. Ahora, ¿hará posibilidades de acceder en condiciones de igualdad y de otra forma a recursos que cotidianamente definan el desarrollo de las potencialidades entre hombres y mujeres? Claro que sí. Ahora, este es un reto social, esta es una invitación y seguramente para las mujeres esta es la gran oportunidad para que se organicen, para que socialmente demanden sus derechos y para que políticamente empiecen a acceder a escenarios de los que históricamente y culturalmente han estado excluidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!